One, two, three, four One, two, four Hoy conocí una chica que para mí era hermosa Una bella morena con labios color de rosa Le pregunté su nombre, me dijo me llamo Rosa Ella me preguntó que si soltero o con esposa Yo le pregunté si la podía acompañar Cerca de su casa para poder platicar Ella me preguntó si no era mucho molestar Y al pasar por su calle le empezaron a gritar Victoria, todos saben tu secreto Que por alcoholigan ya te comes a los sujetos Victoria, quiero faltarte al respeto Se dice que te gustan los manes que son discretos Victoria, todos saben tu secreto Que por alcoholigan ya te comes a los sujetos Victoria, quiero faltarte al respeto Se dice que te gustan los manes que son discretos Victoria, yo quiero saber tu secreto Quiero ser indiscreto, besarte por completo Tu soplarte en la nuca, yo que no haya respeto Estrujarte, duro, duro, quiero darte Acariciarte, solo déjame tocarte Darte, contigo todo es arte Solo mirarte, casi quiero desnudarte Tente, ya no dudes más muñeca Que yo no cuento nada, esos manes son fecas Checa, que traigo la boca seca Solo faltan tus besos para salir del planeta Vicky Ben, y cuéntame tu secreto Vicky Ben, deja faltarte al respeto Vicky Ben, que por ti yo soy discreto Vicky no seas tímida, me gustas por completo Vicky Ben, y cuéntame tu secreto Vicky Ben, deja faltarte al respeto Vicky Ben, que por ti yo soy discreto Vicky no seas tímida, me gustas por completo Que a mi no me da miedo que tu seas abusadora Abusadora, mamita abusadora Que a mi no me da miedo que tu seas abusadora Abusadora, mamita abusadora Que a mi no me da miedo que tu seas abusadora Abusadora, mamita abusadora Que a mí no me da miedo que tú seas abusadora Abusadora, mamita abusadora Gente, ya no dudes más muñeca Que yo no cuento nada, esos manes son fecas Checa, que traigo la boca seca Solo faltan tus besos para salir del planeta Vicky Ben, y cuéntame tu secreto Vicky Ben, deja faltarte al respeto Vicky Ben, que por ti yo soy discreto Vicky no seas tímido, me gustas por completo Vicky Ben, y cuéntame tu secreto Vicky Ben, deja faltarte al respeto Vicky Ben, que por ti yo soy discreto Vicky no seas tímida, me gustas por completo Que a mí no me da miedo que tú seas abusadora Abusadora, mamita abusadora Que a mí no me da miedo que tú seas abusadora Abusadora, mamita abusadora Que a mí no me da miedo que tú seas abusadora Abusadora, mamita abusadora Que a mí no me da miedo que tú seas abusadora Abusadora, mamita abusadora This is Original Don Danny MLB, ey, Stronix, dile Dile a Victoria que el secreto es nuestro Y dudo que ellos lo sepan, papi Original Don Danny